¿Qué es la disponibilidad de la propia vida? ¿Qué objetivos me planteó al venir a un foro para discutir? Soy Luis Montes, médico anestesista del Hospital Xavier Ochoa y presidente federal de la Asociación Derecho a Morir de la Vida. Esta tarde, convocados por el Foro Social y Ciudadano de Talavera, vamos a tener un coloquio de debate sobre disponibilidad a la propia vida. ¿Qué objetivos me planteó al venir a un foro para discutir sobre la disponibilidad de la propia vida? Bueno, en principio, ya que haya una concurrencia esta tarde que me da la impresión que va a ser numerosa, que hablemos sobre la muerte, que como todos lo saben y tú sabes, es un tema que tenemos secuestrado, es un tema que es tabú, es un tema del que no hablamos, nada más que cuando lo vivimos, por que algún protagonista está cercano a la muerte dentro de nuestro seno familiar, de nuestras amistades, es cuando nos planteamos el tema de la muerte, después lo metemos en el gran macuto del inconsciente hasta el aproximamiento. Y, bueno, ya es importante. ¿Qué tratamos con el objetivo de hablar de la disponibilidad de la propia vida? Pues yo creo que se inicia un debate que está en la ciudadanía, un debate que es propio de las sociedades occidentales de derecho avanzadas, que es que demana de los primeros principios fundamentales de la libertad, si podemos disponer de nuestra propia vida. Todos los ciudadanos sabemos que la vida tiene un bien intrínseco, por el cual nos merecerá vivir, quizás ese bien mayor, pero ese bien en un momento determinado, posiblemente por pérdidas de equilibrio de la salud, puede ser un mal indeseable, y el derecho a ejercer nuestra libertad disponible de nuestra propia vida, así que ese mal indeseable nos está procurando unos sacrificios, una tragedia de vida, y unos sufrimientos psíquicos o físicos difíciles de soportar. Y bueno, ese es el objetivo, yo creo que la gente tiene mucho que decir de eso, es como te decía antes, los derechos a desarrollar de cuarta generación, y yo creo que es inminente el que vamos a hablar de, como presidente de la Asociación de Derecho a Mónica y la Mente, pues es uno de nuestros objetivos, si somos gestores y dueños de nuestra vida a la hora de tomar decisiones, y funcionamos autónomamente en el hecho natural del proceso de la vida, en la finalización de nuestra biografía, que es el proceso de morir, tenemos que ser protagonistas, y también tenemos que decidir, y no dejar la muerte en manos de terceros, sino asumirla como un hecho natural, tan natural que, tanto tú como yo, nos vamos a morir, posiblemente yo mucho antes que tú, pero que sea lo más tarde posible, perder algo de la muerte, es algo confortable, pero sí que podamos tener ese tránsito, con el mayor confort posible, confortable, porque no lo merecemos. ¿Y de qué forma desde la Asociación se propone esa disponibilidad de la propia vida? Bueno, la disponibilidad de la propia vida es que haya dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no penalización de la ayuda social, la ayuda médica a morir, la ayuda médica a morir. Bueno, para esa ayuda, la disponibilidad se concreta entre situaciones, es el suicidio simple, yo puedo disponer en mi vida, como no tenemos el tajo cerca, pues me tiro el tajo y tiro el mal tajo, bueno, siempre el suicidio conlleva a una tragedia, a una muerte trágica, una muerte en soledad, y una muerte no me se abre a nadie. Las otras dos situaciones es morir con la ayuda de un cooperador necesario, que nos ha ido a morir, o que nos procure los medios para morir, y que la muerte es acompañada, la muerte es hablada, la muerte es solicitada, y esa mano ayuda o esa familia que acompaña considera que es un acto de justicia, un acto de ejercicio de la libertad individual, y es un acto de amor, acompañar al final de la vida de un ser querido. Ese es nuestro objetivo, nosotros además ayudamos a morir a aquellos socios que me lo solicitan, que autonomamente lo solicitan, dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Fundamentalmente a tratar a la charla de esta... No vamos a improvisar, vamos a hacer un recorrido histórico de cómo se hable el debate en este país, que no ha abierto Ramos a San Pedro, sin ninguna duda, y bueno, en qué situación estamos, ¿qué opinamos los ciudadanos por las encuestas de opinión? ¿Qué piensan los ciudadanos sobre la ayuda a morir? ¿Y qué piensan nuestros representantes políticos? ¿Qué piensan las organizaciones que nos representan? Porque sí que la ciudadanía vamos como cinco o seis pueblos por delante de nuestros representantes. Por tanto, otro segundo ojo de nuestros estatutos es la despenalización de la alternancia activa en el suicidio asistido. Y por eso luchamos y abrimos el debate ciudadano para que eso ocurra lo antes posible. ¿Y actualmente la legislación española qué dice al respecto? Bueno, en la legislación española tenemos dos leyes de ordenamiento jurídico. La ley de autocridad del paciente y otro es nuestro código penal. En nuestro código penal es un código penal reciente en 1995, es un código penal socialista. Y, bueno, es la primera vez en el código penal que se habla de las conductas temáticas. En el código penal no estaba en una situación de hecho que el suicidio simple, el suicidio de la persona, no estaba penal para que ya expresamente si cualquier suicida fracasa en su intento no se ha llegado en unas diligencias previas, no se le lleva a juicio. Y lo que hace el código penal en su artículo 143 es que es delito. Y el delito es la inducción y la ayuda a la muerte. El colaborador necesario o la acción o actos necesarios para la muerte de otra persona. La muerte de otra persona. El artículo 143 se habla del homicidio como así y es cuando hay una petición de ayuda reiterada, de una forma reiterada en el contexto de una enfermedad terminal que en ese momento cursa con intensos sufrimientos físicos y psíquicos cuyo pronóstico de vida es corto de tres a seis meses donde esos síntomas se van a intensificar y van a ser de difícil tratamiento. La ayuda para no curar la muerte de ese ciudadano que se solidita es un delito por ser la motivación la motivación no una motivación egoísta sino una motivación altruista por solidaridad con el sufriente se ha rebajado las penas en dos grados pero es un delito a esa juicia. tenemos un código penal desde nuestro punto de vista tremendamente mejorable por lo tanto la eutanasia o el suicidio asistido a diferencia es que el colaborador necesario da la muerte esa muerte solicitada y en el suicidio asistido el colaborador necesario procura los medios y el propio placente o el propio frango o el propio feroide de la noción de la muerte. Pero es bueno una ley de disponibilidad de la propia vida sería una ley donde la eutanasia activa y el suicidio asistido no fueran méritos. ¿Y la otra ley que mencionaba la ley? La otra ley es la ley de autonomía del paciente. La primera vez que en el ordenamiento jurídico de español se habla sobre la disponibilidad de una forma de forma transgencial en la ley general de sanidad. La ley general de sanidad es una ley de ordenamiento de la asistencia sanitaria de la medicina en medicina primaria y medicina especializada en la creación de las áreas de salud. Pero también hacen una relación muy importante del ciudadano con el sistema. El ciudadano por cualquier motivo de consulta que llega al sistema de salud tiene unos derechos y dentro de esos derechos está, después de saber su diagnóstico, su pronóstico, renunciar al tratamiento. Renunciar al tratamiento. Aunque eso conlleve a la muerte. Esa es la ley de autonómica del paciente. Es una ley que recoge los criterios de la asamblea de la Unión Europea, la asamblea de Estrasburgo a través de su comité de derechos humanos y lo que intenta refiriar los derechos de los ciudadanos. Entonces, refirla el derecho a rechazar el tratamiento, el derecho a alternativas al tratamiento, el derecho a unos cuidados paléticos integrales y de calidad como acompañamiento al final de la vida. Y, bueno, si todo eso es derecho, pues puedo hacerlo porque soy autónomo y competente y puedo decidir qué pasa cuando yo no soy autónomo y competente. Entonces, yo puedo, por derecho, dejar una planificación de los cuidados que quiero tener en esa situación en que yo no soy autónomo y competente. Es el registro de las instrucciones previas o el testamento y tal. Y esa es una... Como nuestro código penal lo que considera delito solamente es dar la muerte, las otras situaciones eutanasias, eutanasia quiere decir buena muerte, no quiere decir otra cosa, buena muerte, bueno, pues no es delito permitir la muerte, pues la omisión no retirada de medidas de sostén vital en situaciones claramente desproporcionadas para los beneficios que va a procurar el enfermo o el tratamiento de los síntomas en los momentos finales de la vida, en el periodo de agonía, aunque eso, ese tratamiento de síntomas acorta la vida o ese periodo final. Eso no son delitos, son buenos prácticas médicas y eso yo lo puedo dejar con el ejecutivo. ¿Cuál es la legislación respecto a esto? Bueno, todo lo que he oído hablar del gran debate que hay en el Reino Unido sobre lo que mal han llamado las fuerzas contra la heredas a la disponibilidad a la propia vida que se llama el turismo talasico. No había suyo oído hablar nunca. No he oído hablar nunca de ciudadanos ingleses que van a procurarse la muerte a Suiza a la clínica dignitas y así no había suyo hablar nunca. Bueno, pues a bastantes ciudadanos no está permitida la disponibilidad. Van a procurarse la muerte a estas clínicas porque en Suiza el suicidio asistido es legal. también en Bélgica, en Holanda, en Osemburgo, en circunstancias determinadas, en circunstancias determinadas existe la posibilidad de una ley de una muerte a petición. En Francia, el gobierno van en el punto 13 o 14 de su programa llevaba la posibilidad de desarrollar una ley de muerte a petición. En Holanda, en Canadá, en estos momentos está en el Congreso de los Diputados Apasados y al Senado una ley de muerte a petición. En Italia, bueno, ya acordarás si ahora se voy a hablar del caso de Iván Aguilar. El caso de Iván Aguilar fue un tema intenso en un país con una ideología tan dominante y dependiente de la Iglesia romano y de la jerarquía católica y, bueno, está abierto el debate. Está abierto el debate en España. Tenemos abierto el debate y, bueno, yo creo que junto con el laicismo o el estatuto laico yo creo que son los derechos de nueva generación que vamos a conseguir. y por último, para no quitarte más tiempo, ¿cómo podemos colaborar los ciudadanos con esta causa? ¿Con la asociación, con la causa? Bueno, fundamentalmente, ¿cómo colaboramos los ciudadanos en todas las políticas que queremos que son necesarias? Bueno, pues, vivimos en un, yo llamo, en un sistema democrático elitista. Cuando digo elitista es que a los ciudadanos solamente nos corresponde elegir la élite que nos va a engañar en los próximos cuatro años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos si queremos avanzar en este sentido? Bueno, pues, apoyar con nuestro voto a aquellos partidos que están por la disponibilidad de la proquería. Por la disponibilidad de la proquería. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, apoyar a una asociación de apoyo muy duro como es la asociación de derecho a monedigamente, haciéndose socio. ¿Cómo más podemos colaborar, bueno? Pues, normalizando este debate. La muerte es de las pocas verdades absolutas que hay. Es como hemos empezado la entrevista, Nos vamos a morir todos. Entonces, bueno, abramos ese gran tabú y ese gran secuestro y empecemos a ser protagonista. Hablemos de la muerte con la naturaleza y procurarnos y planificarnos una buena muerte porque, me repito, otra vez nos la merecemos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Montes. Esperamos que tenga una buena estadía en Talavera y que vuelva cuando quiera. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Muy bien. Gracias. Gracias.